Este viernes arrancan las fiestas de Novayas, del 13 al 18 de septiembre, en honor a la Santa Cruz. Unos festejos en los que destaca, por encima de todo, su tradicional encierro andando, fiesta de interés turístico regional. El domingo día 15 a las 9 de la mañana está previsto que las vacas de la ganadería Los Chatos lleguen al municipio para recorrer las calles después de atravesar campos y caminos. Se espera la afluencia masiva de aficionados al coincidir esta celebración en fin de semana. La programación de las fiestas incluye multitud de actos tras el chupinazo en la Plaza San Antón. Así habrá vacas en las calles o en la plaza desde el sábado hasta el miércoles, además de un toro de ronda la medianoche del sábado. Comida de mujeres, de jóvenes o la comida del toro serán las citas gastronómicas y habrán varias sesiones de baile, sin olvidar las citas religiosas como la misa cantada por el coro de Novayas o la procesión. Muy cerca de ahí, en Malón, también inician sus fiestas patronales este viernes 13 de septiembre. En honor a la Cruz, los festejos se prolongarán hasta el lunes 16. Tras el chupinazo habrá un aperitivo para celebrar el inicio de las fiestas y viernes, sábado y domingo habrá sesión de baile. El viernes, toro de fuego y el sábado, domingo y lunes, vacas en la plaza y encierro de vaquillas. El último día, comida de la mujer y el tradicional pobre de mí. ¡Suscríbete al canal!